Ser capitán del Real Madrid, todo el mundo no está quizás preparado para eso. No es nada fácil. Jamás había abierto las puertas a nadie. No es lo mismo el Sergio Ramos dentro de un terreno de juego que el Sergio Ramos después en casa. ¿Tú cantas bien y tocas? Yo canto convencido, pero no canto bien. Las cosas que me apasionan en la vida son el fútbol, la música, los caballos y mi familia. ¡Una! ¡Quieta! Sergio para los Reyes, pedía botas de fútbol, balones, pinilleras. Es lo único que pedía. No pedía ni bicicleta, ni camioncito, ni nada de nada. Sergio está acostumbrado a ser el líder y el que toma las decisiones. Estar en el Real Madrid, lógicamente, es una presión diaria. No estamos bien. Vaya racha, ¿no? No hemos vivido ninguna desde que llegué así. ¡Ay, tío! Sentir a mi familia siempre ahí cerca, yo creo que es muy importante y tenerlos ahí siempre es una fuerza mayor en mí. Muchas gracias. Me conoce mucha gente, pero solo por lo que ve desde fuera. Pero, papá... ¿Echando de menos a papá? Sí. Intentamos apoyarnos y ayudarnos cada uno en lo que podemos. Yo soy así y así quiero que me vean. A ver, ¿tu primer jugador favorito cuál es? Del Real Madrid. Lucas Mónica. ¡Gracias. Ah, no. No, no. No, no. No.